Música Bueno, nosotros cobramos un ingreso de dos soles por persona, ya como tú lo estás diciendo, es más que nada por acá, por el local, por el espacio, contamos con servicios de canchitas de fulbito, tenemos la de volei, entonces tenemos lo que es la laguna, los dos soles es para cuidar el derecho de uso, así es. Yo recuerdo cuando era niño, porque camino por acá desde que tengo uso de la fuerza de razón, el algarrobal era mucho más amplio, más grande, y nos damos cuenta, los que hacemos este tipo de caminatas, que se ha ido reduciendo el área, se puede decir, de las hectáreas del algarrobal, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, sí, es cierto, antes eran 14 hectáreas de terreno de lo que era el algarrobo, ahora son 10 hectáreas, 4 hectáreas han invadido por los mismos pobladores de acá de Conache, también se han ido talando los árboles, han ido queriendo ganar más terreno, cosa que ese terreno no es, lamentablemente, pues el Estado no está protegiendo esta parte, ¿no? Es un problema que vamos a ver en el nacional, el tema de cómo el Estado está ausente en los momentos que más se le necesita y en los lugares que más se le necesita. Así es, entonces, como está libre, no está libre esto de acá, nadie lo está protegiendo. Y nos encontramos con una linda chica, se estudian desde una de las universidades más importantes de la ciudad de Trujillo, son estudiantes de qué carrera, me comentaron chicas. Contabilidad. ¿Qué ciclo están? Séptimo. ¿Qué tipo de ecosistemas han encontrado? Básicamente, como nos explicaba la profesora, hemos encontrado tres ecosistemas, en las dunas, lo que es un ecosistema terrestre, se podría decir. Ya. Los algarrobos también es otro tipo de ecosistema, y lo que es la laguna, y nos comentaban también de que, básicamente, no es una laguna, ¿no? Como un humedal. Ese se podría considerar como el tercer sistema que hemos visto. Genial. Este es un testimonio muy interesante e importante, puesto que la laguna de Conache tiene varios usos sociales. Uno de esos sociales es el aspecto educativo, y vemos cómo las chicas universitarias de la carrera de contabilidad ya identificaron los tres ecosistemas, los humedales, el desierto, que es un ecosistema frágil, así como también el algarrobal. Vemos así que la laguna de Conache ofrece varias diversidades y oportunidades para su uso, no solamente el tema de distracción, sino también el aspecto educativo. Seguimos en la ruta. El humedal de Conache es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo. Es un humedal artificial, y de acuerdo a la convención Ramsa, queda clasificado como tal. Es aquí donde el visitante puede observar con paciencia la bifauna permanente y temporal. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo. La bifauna permanente es uno de los siete humedales ubicados en la provincia de Trujillo.